A ver, aquí está mi hermana Carmelita, nos va a dar testimonio de lo que fue en su administración. Cuéntenos, mi hermana Carmelita, ¿qué pasó en su administración? ¿Qué es lo que sintió, lo que vio? ¿Qué pasó? Veinticinco años de depresión, mi hermana. ¿Qué pasó? ¿Muchos hermanos habían venido a orar por usted, no, mi hermana? Sí, sí, hermana. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Pero no pasaba nada, hermana. No pasaba nada. Venían, oraban, pero no pasaba nada. Y yo decía, pero que tengo, que tengo, que pase en mí. ¿Por qué estoy así? Yo no estaba enferma. Yo me acuerdo cuando estaba sana, cuando estaba fuerte en el ministerio del Señor. Yo decía, no, pero yo nunca pensé que me iba a enfermar. Yo pensé que iba a trabajar mucho en el Señor. Y voy a dar todo mi tiempo, todo el tiempo que el Señor me da. Voy a trabajar en la obra del Señor. Después de que me enfermé y ya no. Después de que me enfermé y ya no. Y me dolió mucho mi corazón cuando ya caí a la cama. Ahora ya no voy a poder trabajar para el ministerio del Señor. Y ahí empecé a estar enferma, enferma, enferma. Me levanté un tiempo y después volví a recaer otra vez. Y hasta ahora que usted vino a administrar mi vida. Ahora es cuando entiendo todas las cosas. Cuando el enemigo nos traiciona nuestra vida y nuestra salud. A lo mejor porque alguna puerta abrió. Algo porque me pasó eso. Porque yo estaba muy contenta, muy gozosa trabajando.